¿Qué le pasa a todos los chicos que ahora en la cabeza solo tienen TECNO? Voy a ser un piramito TECNO, me voy a vestir con mucho goleón Ponte balajas en mi cabeza y te voy a volar el culo del sol Está la moda TECNO, no hay nada peor de lo que está comiendo esta veneración Voy a ser un piramito TECNO, me voy a vestir con mucho goleón Ponte bus y cucharas en discotecas y luz en fin de mi corazón Está la moda TECNO, no hay nada peor de lo que está comiendo Paz, no más, el TECNO apesta En la moda de la música que no dice nada, en la moda del mundo que no dice nada Es la moda TECNO, me voy a vestir con mucho goleón TECNO, me voy a vestir con mucho goleón Está la moda TECNO, no hay nada peor de lo que está comiendo TREPEES